Pues desde siempre el servicio ha sido siempre estupendo, en el momento que hemos demandado o hemos tenido alguna duda o incluso hemos demandado algún tipo de servicio adicional que no teníamos contratado, inmediatamente se han puesto en contacto, hacen con nosotros para valorar las posibles soluciones, cuáles eran las más adecuadas y siempre además de una manera muy cercana alguien poniéndose en contacto físicamente incluso con nosotros para poder asesorarnos en cuál es nuestra demanda necesaria. ¡Gracias!